Ella me quiere y tu lo sabes comp Se nota mucho que eres vacilón En mi lo pico ya no quiere love Making money bitch Fumo y licor Ella me quiere y tu lo sabes comp Se nota mucho que eres vacilón En mi lo pico ya no quiere love Making money bitch Fumo y licor Estoy ready por esa meri Cazando money para comprame cannabis Hey yo mami sustancias y bacardi No es como todas porque toleran mi hobby Ganar lo fácil que darme en crisis La vivo como un hippie pero algo más heavy Veo su iris Me mira fijo porque entiende lo que vivo Mueve la pelvis Estoy tranqui con los ferni oyendo funky Viendo esa lume y moviendo lo sexy Imaginándola en mi cama solo en panties Quemando de esa mierda tomando una pepsi Flexing sin preocupaciones Primo, sigo sin tener opciones Le hablo en el oído pa ver como se pone Paseando la botella jodiendo los pulmones Ya no tengo la vuelta mezclo hielo y silicores La miro fijo y escucho lo que propone Ella tiene mucho más de lo que ofrece A mi me quiere porque soy mi propio jefe El que sabe lo que tiene no me va a perder Nah, por más que pase no se va con él Ey, la vida está perdida Ya sé que no voy a volver Lo que me pido es que no pare Noches de bares siempre en los mismos finales Tratando de encontrarle, tratando de encontrarme Ey, yo me gusta porque de la vida sabe De esquinas de calle, movidas ilegales Aunque es probable no la reconozcas No es como todas, quiere la vida loca No fama, no drama, nena Tiene su banda pero igual sigue sola Ella me quiere y tú lo sabes, home Se nota mucho, quiere vacilar Me mira aquí que ya no quiere, love Make you money, bitch Pumo y licor Ella me quiere y tú lo sabes, home Se nota mucho, quiere vacilar Me mira aquí que ya no quiere, love Make you money, bitch Pumo y licor